Hola gente, bienvenidos a un video más de Final Freddy's Sister Location Y bueno, el video anterior fue sobre cómo pasé la noche pasada en el sábado donde apareció Freddy Y la fonda en Freddy Entonces, ay carajo, perdonen, pero es que han algo enfermo Entonces, no le hagan caso a todo lo que haga Como les decía, me quedé en la noche personalizada Ahorita les voy a enseñar cuál Me quedé en esta Entonces, lo que quiero tratar de hacer ahorita es pasarme esta La siguiente, carajo Y ustedes ya saben la técnica de todos La de Lolbit, que es el animatrónico, que es el demás que está ahí Es... Eso se aparece en las pantallas que están enfrente de nosotros Entonces, va a aparecer su nombre a la par de esas pantallas En unos botones que están ahí a la par Y nosotros lo que tenemos que presionar es LOL Va a aparecer ahí las letras de LOL Y nosotros solo presionamos eso Entonces, vamos con la dificultad más alta Y vamos a ver qué tal nos va Estoy nervioso por esta noche también Entonces, vamos a ver qué tal nos va Y deseenme suerte Déjenme ver, ok, quiero que tengo unos audífonos al través Ok, ¿vieron eso? Este es el clave de LOL Ah, no, estoy bien Están bien mis audífonos ¡Carajo! Foxy, pero qué bestia eres ¿Cómo te saliste tan rápido? LOL ¿Cuál? Ok ¡Cabal! Puto, no vas a poder Ok Me estoy confundiendo mucho Me estoy confundiendo mucho ¿Qué verga? ¿Dónde estás? Esto está muy intenso, carajo Pero Ahí lo pasamos a la primera Vamos muy bien Parece la primera vez que lo juego No lo había jugado, carajo ¿Qué puto es la otra? Ok Ok, está del otro lado Pero Me estoy gastando mi batería ¡Lo bestia! ¡Está listo para una sorpresa! Otro dos putos pájaros De un tiro Ok No creo que pueda aguantar mi batería Está de este lado ¿Verdad? Ok Estoy demasiado nervioso, chicos Estoy demasiado nervioso Pero Tengo confianza Que lo vamos a pasar Ok 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 Estoy muy nervioso, carajo Carajo Estoy demasiado nervioso Cambia, carajo Pinche hora No cambia ¡Sí! ¡Qué madres! ¡A la primera, carajo! ¡A la primera! ¡Sí se juega! ¡Es absurda! No me la creo No me la creo A la primera No, no Esto no puede ser cierto Esto no puede ser cierto Este juego me está pajeando ¿No? Es que A la primera ¿Cómo carajo Lo puede pasar a la primera? ¡A la primera! ¡Woo! ¡Carajo! Estoy muy emocionado Y Este video lo voy a dejar hasta acá Sí, tal vez es muy corto Como dije Interiormente En el video pasado Pero Pero es que ¡Woo! A la primera No me la creo, carajo A la primera O sea O sea ¿Me estoy volviendo un crack? ¿Me estoy volviendo un crack en realidad? ¿Para este juego? Tal vez este juego ya salió Hace tiempo Pero Yo llevo Tiempo jugándolo Y no lo he podido pasar Carajo No lo he podido pasar Y ¡Qué madres! ¡Ay! Perdón, eh Si ya no Un poco enfermo Pero No le hagan caso Y pues Lo pasamos a la primera, carajo Lo pasamos O sea que este puto juego No puede ir contra mí Y Hasta aquí voy a dejar el video Muchachos Espero que les guste Que les haya gustado Que diga Perdón Si estoy ¡Ay! Dios Estoy pendejo Ok Espero Que les haya gustado Que les haya entretenido Y pues Regálenme un pulgar arriba Si te gustó Y Y Y Y Suscríbete Si no lo has hecho aún Y recuerda Manolo Game Manolo Carajo ¿Cómo se me fue ese nombre? Ok Danolo Game El crack para Finance and Freddy's Sister Location Carajo Nos vemos Hasta la próxima Amigos ¡Gracias! ¡Gracias!